hola a todos mi nombre es ariana mi nombre es alejandro y bienvenidos a los vice en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto especial es un poco asqueroso para nuestro punto de vista pero nos pareció divertido simpático entonces dijimos bueno vamos a intentarlo a ver qué tal sabe qué tal nos sale va a ser el reto de probando comida de bebés o compota ok el reto consiste en que nos vamos a tapar los ojos y tenemos unas compotas como ven aquí con los números entonces la persona que se tape los ojos tiene que decir un número y la otra o sea alejandro yo escoge la compota la abre y le da de probar la compota y él tiene que adivinar de que sabe si adivina gana y si no pues pierde entonces que comienza el tuyo pierna papel tijera 1 2 3 1 2 3 ok pierna papel tijera 1 2 3 ok gane yo 2 3 2 de 3 vale pierna papel tijera 1 2 3 ok gane yo pierna papel tijera 1 2 3 pierna papel tijera 1 2 3 ah ok voy yo voy yo primero voy yo primero voy yo primero ok escojo el 3 3 3 3 ay coño abrí una compota coño por fin tienes que abrir la boca pues está rico también quieres más? si a que sabe? sabe como manzana lo voy a descubrir como manzana con pera no me digas dir si estoy correcto ok no no es manzana? no es pera no es pera manzana con manzana con durazno? si lanzana con durazno? si de verdad? si que mezcla es esa? lanzana con durazno ok llevas uno a la raquita un poco llevas uno ok mi turno y un numero? voy a hacer un numero y voy a hacer el 6 es el numero favorito te da mucho miedo a la boca a la boca a la que sabe a que sabe a que sabe a mierda a mierda a mierda arroz 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 por lo menos pollo 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 marico marico que asco que asco ahora me toca a mi Ariana adivina yo adivine? si vamos uno a uno numero numero dos ay esta que huele ariana No me lo voy a nadar, es nada, es mentiroso Cómetelo, cómetelo, alguien sabe ¿A ver qué sabe? No Tiene una hoja de pasta Ok ¿Es un tipo de pasta? Es una pasta, sí ¿Pasta larga? No, no es un tipo, es pasta con... pasta ¿Pasta con carne? ¿Pasta con carne? Sí, sí, pasta de la boloñesa Ay, Ariana, qué asco, amarillo O sea, no sé si lo pueden ver ahí, pero tiene pedazos de pasta Tiene pedazos de carne ¿De carne? Sí Te juro que no sé cómo los bebés coman esa mierda ¿Sabes? A culo, no es paja Ahí viene Sí, claro que sé Un número... Siete No, cinco, cinco Cuatro, cuatro, cuatro No, no Me gustan los pares, no Cuatro, cuatro, te lo juro Hay frutas Hay frutas Hay frutas, no, no ¿Tiene cajur? No, tienes tres intentos ¿Manzana? Sí, manzana ¿Solo? Sí Piquecambur Tierra Yo me imaginaba la de frutas mixtas, ¿sabes? ¿En serio? Vamos dos, dos Vamos súper empatadísimos Ajá, me toca a mí Este... Ocho Un, dos, tres Arian, no me pongas mucho, por favor Un, dos, tres Arian Voy a hablar de qué Vegetable Sí Asco, huevón Porque están todas las vegetales Están todas las vegetales Marico, sabíamos, ¿verdad huevón? Sin sal Ok Número... Diez Ay, qué odio Salahoria Sí Sí Salahoria, ¿cómo? Una sola cosa más allá ¿Papa? Sí O sea, no están tan difíciles de adivinar Pero es que los sabores son muy desagradables Sí, da mucho asco Ok, me toca a mí Vale Ok, me toca un número Eh... Cinco Ya cinco lo dijimos Ah... Eh... ¿Qué números queda? Queda uno Seis Siete Nueve Dame... Siete ¿Tú eres un imbécil? ¡Qué rosa es? ¿Qué rosa es? ¿Qué rosa es? ¿Qué rosa es? ¡Brasura! ¡Bravo! ¡Ganaste! No sabe. No sabe. Te rinde. Calabaza y papa. Alejandro, mirá la contextura. Aquí tenías trozos. No, no, perdí. Perdiste. Coño, sabía mucho a mierda. Sabía mucho a mierda. No es paño. Sí, sabía mucho a mierda. Ok, ¿cuál queda? Seis. Seis. Queda uno, seis y nueve. ¡Qué rata! Nunca me diste el seis. Yo pedí el seis, Alejandro. No, no, tú me diste. Eh, tú me diste. El seis, que es mi número favorito. Qué rata, ¿qué me lo has dado? Ariadna, no, ve. Tú dijiste seis. Tú dijiste cinco. No, no, no. Seis, que es mi número favorito. No, no, no. Seis, que es mi número favorito. Juro que es mi número favorito. No, pero tú dijiste cuatro. Qué rática, Eli. No, no, cuatro, 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 cuatro. No, no, no. Ariadna, te lo juro que lo dijiste. El video fue esto. Bueno, bueno, lo dijiste. Es muy bueno. Dile un número. Voy a decir un número y va a ser el seis. Es mi número favorito. Es mi número favorito. Seis, que es mi número favorito. ¿Me puedes dar mi número favorito, por favor? ¡Asco, Mami! No puedo comitar. Es por mi vomita. Asco. Mami, ¿qué es carne? Carne, sí. Oh, qué va. Oh, qué va. Y la cámara dejó de grabar repentinamente No sabemos por qué Pero bueno, dejó de grabar Los últimos que hicimos fue este de pasta Con jamón y vegetales Y el de manzana Que yo lo adiviné Y yo no Entonces Por ende quedamos empatados Así que pues ninguno ganó ni perdido Queríamos que el que perdiera se comiera el más asqueroso que el de carne Pero como los dos empatamos pues Ninguno Quedamos bien Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Esperamos que les haya gustado mucho Y si les gustó denle un super like Acuérdense de suscribirse a nuestro canal Que está el botecito ahí abajo Y también ahí abajo pueden comentar Comenten si les gustó el video Que no les gustó el video Si harían este reto Si les dio mucho asco Ahí abajo Todos los comentarios Absolutamente todos los comentarios Y obviamente síganos en nuestras redes sociales Que se las dejamos en la cajita de descripción Y hasta el próximo video Chaito